¡Vamos! Veo silicio, veo silicio, ay Saba, veo ayúdolo, ay Lleva, yo Lleva te estoy hablando porque te amo, dice Lleva. Y cuando a tu familia también dice Lleva, ay Saba. En la oración sobre él es mi fuerte, ay Kani, Kai, uno, dos, tres, un Kai, Shaya. Hay tres poderes, le digo, Saba, nebro, shay. Hay tres poderes, le digo, ay Kani, Lleva, pah. Dice el Padre, no calles tu boca porque yo soy el mío que habla todo día. Le dije al Señor, yo quiero que tú me hables, ay Saba. Dice el mío que me parte porque te voy a usar, ay, ay, ay. Y él le va a usar y le va a usar y le va a dar aguanto y le va a dar al sol. Yo soy el mío que camina contigo, dice el Padre, ay Saba. Yo soy el mío que te besa tus pasos. Y yo, porque yo. Dice el Padre, no te pongas menos porque yo, Dios, te escucho, ay, Shaba. Y no se tome en silencio, dice el Dios, aquí estoy tratando contigo a otra de quien sino. Ay, Shaba. Prepárate porque veo que hay uno, ay, Shaba. Y veo que Dios te va a entregar una bendición, pues. Shaba, ay, Shaba. Por cuanto me lo has pedido, te entrego esto este año, dice el Dios, a mi Dios. ¿Qué правa que mira que entendan el Dios, a mi Dios? No, 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 no. Tenga, 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 tenga. Tenga tu Posada de arma Lo que Dios hace para usar y12 de Sonja, a partir de cruz. Pero eso no la penetración, porque el suelito va a mover algo con el corazón. ¡Gracias por ver el video! 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 Dios me mantenga fiel, dice el Señor. Porque es una palabra que tú le dices a Dios. Señor, yo quiero ser de fiel. Yo conozco tu corazón. Y qué corazón sencillo, dice el Señor. Y no te gusta que te hable mentira, que te hable la verdad. Dice el Señor, ¿sabes qué? Yo no conozco tu corazón. Y rabasaban dos, seis, cinco años. Y tengo de uno a mitad. Y me quitar, dice el Señor. Porque te amo y quiero que tú me multipliques. Tú hay que mover. Porque hay gente que no conoce en el propósito. Y muchos me hicieron cuestiones. Pero no entendieron. Dice el Señor, ¿no soy el Dios que me muevo de manera misteriosa también? Ay, salve a hallazgo. Dice el Señor, ¿tú sabes lo que yo te estoy hablando? Ay, salve a hallazgo. Dejó a tal calla un salve. Por eso, prepárate porque te pongo en alto, dice el Señor. Ay, salve. Y no hay que lo hagas para ti, dice el Señor. Ay, salve a hallazgo. Dios lo va a tener alto. Un loco. Y no hay que lo hagas para ti, dice el Señor. Ay, salve a hallazgo. ¡Gracias! 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 yo seré una autoridad de mi equipo siol! mando este comí 죽ado chiaro chav logar worksheet ellos los he hizo goalt 있지 tienen pedales pero dice ioga todavía está reservado dice ioga le llama va a ver todo, no es bonita le llama a la Shama Namaya dice el señor no tome tus fuesas, coge y fuesas por él desde el prazo dice el señor le llama a la Shama Namaya dice el señor dice el señor prepárate que lo que tu tienes en tus hientes al que pertenece hay una generación muy fuerte que salió de tu bien justo hoy la panera y se prepara hasta porque te doy misión de ánima y añade y ahora está aquí no se lo puede que justo ayer no lo hizo Dios mío hay gente que Dios está ativando hay gente que le dijeron Señor ya no puedo más y Dios te dice prepárate conmigo con que las dos caminos chisas venga suave y se le profe si te dejo chisas alguien quiere que Dios profetice en el Espíritu aquí por favor hay gente que hoy su vida va a ser diferente que por ti por lo que Dios está diciendo ay 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 no emociones ya no y moviéndose ay 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 chisas venga sin sentir porque la música es así por más que tú te hagas en el Espíritu no fue ay 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 y es que la música estamos viviendo aquí hay chama de recatar a la llama la llama no va a ser chisas venga chisas venga chisas venga en el Espíritu en el Espíritu que Dios no fue el Espíritu hay cuando venga en el Espíritu en el Espíritu pero miña no fue en el Espíritu ellaousse por la palabra cuando edéjala y desahle hayan que esa La presencia está atrayendo gente aquí La presencia que yo voy a estar atrayendo gente aquí Es el poder del Dios Es el poder del Dios La huesa Es el poder del Dios Es el poder del Dios Es el poder del Dios Sí Tu anécata y tú Dice Jehová Yo te mismo, dice el Señor A uno de los más profundos del sufrimiento Y te amo, dice Jehová Y ha buscado la manera de cómo buscar mi rostro, dice Jehová Y dice el Señor, prepárate porque yo voy a estar atrayendo vida por completo Cuando me lo han venido, dice Jehová Y caíte de depresión porque muchas personas dicen Creo que Dios está tocando su corazón Porque su corazón ha sido muy herido Pero el corazón como Dios va a comenzar a restaurarlo Es el fuego que entra en su corazón Y ha buscado la manera de cómo buscar mi rostro, dice Jehová Y ha buscado la manera de cómo buscar mi rostro, dice Jehová Y ha buscado la manera de cómo buscar mi rostro, dice Jehová Y ha buscado la manera de cómo buscar mi rostro, dice Jehová Porque evita tu sencilla Dice Señor Y evita el corazón que tienes Dice el Padre Prepara Porque veo una dimensión muy fuerte Dice Jehová Y voy a implantar sobre ti Mucha gente se va a sorprender Porque es un niño delante de mi presencia Dice Señor Dice Señor Con la ira que tu tenías antes Y dejaste todo por ti Dice Señor El diablo quiso darte dinero Pero yo te voy a bendecir aquí Dice Señor Porque dice el Padre Yo soy el Dios que bendice Prepárate porque hago las finanzas Por favor dice Señor Dice Señor No tenga miedo Porque puedo Dice yo Me pongo palabras en tu boca Te veo Maldito Te veo sacudido En el Espíritu Maldito 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 porque veo que los proféticos que yo tengo también me impactan sobre ti Ay, Shabana Mahaya Lelia Gloria, la Comana yo veo los proféticos ahora moviéndose sobre él veo, veo una águila Ay, Shabana veo como Dios te va a dar por sueños poderosos Ay, Shabana Mahaya y en la luna así como me diga y partió el mando sobre Eliseo así vivo yo también tanto el mando mío sobre ti ahora, no, 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 no ay, Shabana Mahaya ahora, ahora, ahora dice el señor para que felen con serpientes y escorpiones Ay, Shabana el diablo quiere al cohete pero no puede Ay, Shabana y demanda de estaciones Ay, Shabana, Katarabashama y dice el señor te ha guardado para mí Ay, Shabana y dice el señor que tienes en tu corazón Dios, Dios te voy a bendecir porque tú has entendido que la humildad Ay, Shabana y al ser humilde yo a Dios abro las puertas de los cielos Ay, Shabana Mahaya y lo que tú me has pedido dice el señor te lo voy a entregar Ay, Shabana Mahaya te veo como una familia grande Ay, Shabana Mahaya Ay, Shabana Mahaya yo no sé pero yo no lo niño que tal que está en tu brazo Ay, Shabana Mahaya lebra kato que te voy a bendecir a otro que se Ay, Shabana Mahaya Ay, Shabana Mahaya ¡Vamos! ¡Gracias! Veo pronóstico negativo en contra de ti, pero yo la mando de Dios con unión. Esa es la gran pronuncia. ¡Guguche y tabacatura! Dice, yo cuando te estuve en medio de la guerra, que yo voy a vestir contigo, dice ese. Dios rama la luna para la gente. Y veo que es una bendición muy fuerte. Es la mano a un sol. Dice, yo cuando me lo han pedido, yo veo que te he complacido, dice ese. Preparate, dice, yo cuando veo sonrisas sobre tu frente. ¡Gracias! Uno mucho la guerra, pero dice, yo cuando, prepárate, porque te veo victoriosa. ¡Gracias! 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 Prepárate porque una nueva etapa, hay chapa que vas a experimentar. Porque dice el Señor, yo yo milagro todavía. Cuando uno decía que sí, hay chapa que vas a experimentar. ¡Gracias! 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 Levanta su mano Padre en el nombre de Jesús Padre en las personas que también Por el Dios que bendice Dejará con Dios Un acto y un descuento para ti Padre yo cuando dices Tus palabras Dios mío Que el que recibe un profeta Ahora de profeta Padre yo soy lo que soy Porque tu Dios mío Lo ha pasado a Dios Padre para tu gloria Y para tu obra Señor Con tu grado de realidad Señor Yo declaro Dios mío Sobre los destinos de niños Su propósito Dios Que tú me preveras De una manera sobrenatural Padre que lo que tú escribes Padre en el año Que sea tú y lo mío Que lo estén manifestando Señor Dejará con Dios Padre como dicen tus palabras Que lo que salto aquí en la tierra Será salto en el cielo Y lo que les salto aquí en la tierra Será salto en el cielo Padre yo decreto Yo declaro sobre hechos Padre yo para que viene Una nombre porción Sobre su espíritu Padre aún en su finanza También Aún en su familia Dios mío Revelate de una manera Sobrenatural Padre que este año Sea muy diferente al otro Padre Declaramos que aún tu familia Padre yo Señor Haya salvación Haya liberación Haya bendición Padre que tu respaldo Dios mío Pose sobre ellos Dios mío Y que nunca se vaya Padre que la unción Aumente sobre esto Dios mío En el nombre poderoso De Jesús De Nazaret Decretado y declarando Esta palabra Padre yo aquí En el nombre de Jesús Padre que la unción De José Dios mío De multiplicación Lleguen sobre ellos También Señor Y el nombre poderoso De Jesús Amén Y a meterle un aplauso Un gran deseo de Dios Cuando Dios va Que dice que termina Y yo termino Vamos acá De la mano de Jesús Gloria Aleluya Gloria a Dios Gloria a Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios